Va de rodillas por la vida, pero lo hace con la frente en alto. Doña Sonia es una peculiar vendedora que a pesar de haber perdido sus pies a muy corta edad, sale todos los días a ganarse la vida. Tenía año y medio cuando me cayó la enfermedad del cáncer. Para que se quitara el problema, que ya no me siguiera, fue ese remedio, imputarme los dos pies. ¡Ay, te dejo! Por eso llega hasta el mercado del pueblo, donde ofrece frutas y verduras de temporada. Un negocio que apenas le alcanza para vivir. Hay días buenos, porque logro por lo menos sacar en que se haya unos mis 6, 7 dólares de ganancia. Y para llegar hasta aquí, ella debe pasar toda una odisea, pues debe tomar varios autobuses y cargar con su venta. Por eso ha adaptado unas sandalias para utilizarlas en sus piernas para evitar lastimarse. Sin esto no puedo caminar, me pullan las piedras. Va a llevar pepino, mamita, va a llevar moras. Por eso Sonia no va a parar de venir hasta este mercado a ganarse la vida, pues dice que aunque no tiene sus dos pies, sus piernas son lo suficientemente fuertes para seguir caminando y luchando por la vida. Informó Roberto Hugo Presa, Alarma TV. Gracias por ver el video.